El concejal José Luis Diago Franco convocó al llamado Gran Paro Cívico el próximo 3 de mayo en Popayán por motivo de los grandes cobros del avalúo catastral que ha venido realizando el IGAD en diferentes predios lotes del municipio de Popayán. Además, hizo un llamado a los manifestantes a no rayar las paredes blancas que por lo general son llenas de improperios, con mala ortografía y lo único que buscan es dañar a la ciudad. Invitamos a que nos acompañen a todos los ciudadanos de la ciudad de Popayán a un paro cívico pacífico el próximo 3 de mayo. Sin dañar paredes, ¿verdad? ¿Y por qué me dices para mí? No, no, lo digo simplemente a manera de invitación o observación para que no dañemos las paredes. Pero no sé por qué, ¿qué tienen que ver las paredes? Pues precisamente las paredes nada tienen que ver, entonces que no las dañemos. Sí, le entiendo ya. Si de esta manera las paredes es parte del patrimonio de la ciudad y a los marxistas hay que pedirles el favor de que no ensucien las paredes. Decía mi abuelita, la muralla es el papel de la canalla. ¡No, no me dañemos! ¡No, no, no, no! Gracias por ver el video.